Los apaches broncos, espíritus indomables de la Sierra Madre. En los oscuros y profundos bosques de la Sierra Madre, un grupo de apaches seguía existiendo, resistiendo la invasión de la modernidad y manteniendo vivo el antiguo estilo de vida. Eran los apaches broncos, una facción desafiante que había elegido un camino de libertad y resistencia. Su nombre, broncos, era un homenaje a su espíritu indomable, una indicación de su resistencia al control y la aculturación. Estos apaches, a diferencia de sus hermanos que habían sido trasladados a las reservas, todavía vivían fieles a sus antiguas tradiciones. Vestían pieles de venado, sostenían arcos poderosos en sus manos y vivían de la caza de ciervos y el cultivo de pequeños huertos de maíz y calabazas. Sus almas eran tan libres como el viento que soplaba a través de las montañas y los valles de la Sierra Madre. Aún así, los apaches broncos no eran sólo un grupo de rebeldes. Eran temidos incluso por sus hermanos de la reserva. Se les consideraba guerreros fieros y formidables, cuya resistencia y determinación les permitían sobrevivir a las estaciones más duras y a los inviernos más brutales. Estos valientes apaches, a pesar de tener rifles, optaban por el arco y la flecha, armas que habían dominado durante siglos. Su destreza con estas armas era tal que en 1892, un apache libre, fue asesinado en México, su cuerpo hallado con un arco impecable y una aljaba llena de flechas. Estos guerreros de estatura baja, torso ancho y resistencia casi ilimitada, poseían una honestidad y lealtad que sólo podían surgir de su salvaje naturaleza. Eran brillantes exploradores, cuyas habilidades de observación y deducción les otorgaban un aura casi sobrenatural. Si tuviéramos un ejército de hombres como estos, animados por el mismo espíritu, seríamos invencibles ante cualquier fuerza enemiga, como decía el observador Sheep. Los apaches broncos rechazaban la vida de la reserva y el control del gobierno, un hecho que chocaba con su espíritu de libertad y su orgullo indomable. Para ellos, los apaches que habían aceptado la vida en la reserva y la supervisión de los agentes del gobierno eran peores que los invasores. De hecho, a menudo realizaban incursiones contra las reservas, matando a quienes se encontraban en su camino y secuestrando a mujeres para llevarlas a sus escondites en la Sierra Madre. Los apaches broncos, ya sea en solitario o en pequeños grupos, eran un constante recordatorio de la resistencia y la rebeldía. Saqueaban en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, sirviendo tanto de emblema de la resistencia como de dolor de cabeza para las autoridades locales. La leyenda de los apaches broncos se extendía en la región como un viento feroz. Sus hazañas y habilidades eran tan formidables que incluso sus enemigos los respetaban y temían. Sus acciones y su espíritu indomable se convirtieron en símbolos de la resistencia y la lucha por la libertad, una lucha que continuaría a lo largo de los años. Los inviernos duros y la nieve no eran suficientes para derribar a estos guerreros imparables. Cuando los inviernos se volvían demasiado severos y la nieve los obligaba a bajar de las alturas en las que se refugiaban, asaltaban ranchos, granjas y pequeños poblados, demostrando su capacidad de adaptación y supervivencia. El mundo podía haber cambiado, pero ellos se negaban a hacer lo mismo. Los apaches broncos eran, y seguirán siendo, un testimonio de la resistencia indígena y la lucha por la libertad y la autonomía. A pesar de vivir en un mundo que había cambiado drásticamente, se mantuvieron fieles a sus raíces y continuaron viviendo de la manera que siempre habían conocido. Así, los apaches broncos de la Sierra Madre, con su feroz determinación y su espíritu indomable, se convirtieron en una leyenda viviente, un emblema de resistencia y un recordatorio de un pasado que se niega a ser olvidado.